¿Qué estás haciendo, Gaby? Estoy en Facebook, Isela. Te atrapé en la movida, ¿verdad? Pues sí. Ay, tú también, seguro. Sí, pero no, no. No tan adicta como yo. No tanto. Yo sí, yo sí. ¿Cuántas horas aproximadamente pasas ahí? Neta, desde que me levanto. Así, lo primero que haces. Bueno, ni siquiera en la computadora, o sea, volteo a mi buró y en el teléfono. ¿Teléfono? Sí, en el teléfono. Bueno, ya lo sabes. Oye, pero no, no. Tienes que tener cuidado, ¿sabes por qué? Ay, pues si lo único que hago es postear y subir fotos. Ay, el fin de semana. Ya le estoy subiendo las fotos del fin de semana. La fiesta estuvo intensa. Intensísima. No, ¿sabes qué? Tienes que tener cuidadito. ¿Pero por qué? Porque, bueno, estaba viendo que ahora en los trabajos, solicitudes de empleo y eso, también es algo que te piden. ¿El Facebook? Facebook, Twitter, redes sociales. ¿Y como para qué? Pues para ver qué es lo que tienes, a ver qué tal tú, como persona, así saliendo del trabajo, qué es lo que harías o demás. Oye, pero es mi cuenta de Facebook, es personal, no es de chamba. Pues sí, pero... No me digas que ahora eso puede ser un atenuante para que me den o no el trabajo. ¿Qué? ¿Es broma? Sí, querida. Sí. Ah, y no es cierto. Y ahí te van a ver que estás... Sí, en la fiesta. Shot, shot, foto, foto. ¿Sabes qué sería lo peor? Que, por ejemplo, ahorita que estás mencionando eso, sí, creo que sí recuerdo algo de haberlo visto. ¿Sabes qué? Uno de cada diez mexicanos que van a solicitar trabajo es rechazado por la información que tienen las redes sociales. Pues sí, si los ven todos borrachotes y cae la fiesta intensa, pues imagínate cómo van a tener una persona así. Pues tengan cuidado mejor de todo lo que suben a redes sociales, ¿no? Cuidado. ¿Cómo ves? Hasta la próxima.